Vamos a hablar de las obras que ya están confirmadas para Villa Carlos Paz. Falta muy poquito para que suba el gran telón. Estamos hablando de mediados de diciembre. Ya hay muchas obras que llegan desde la Capital Federal que van a estar presentes en la Villa Serrana. Una de ellas es esta que tiene un título muy sugestivo y que esta vez Flavio Mendoza ha decidido dejar las acrobacias para meterse de lleno en una comedia que dicen que es divertidísima. ¿Un estreno o un velorio? Así se llama. Ayer fue la presentación en la Capital Federal en donde estuvieron obviamente los protagonistas con un elenco de primerísimo nivel, Georgina Barbarosa, Betiana Blum, el queridísimo Daniel Araos, entre otros, y el mismísimo Flavio Mendoza. Allí estuvimos. Comedia, y ellos creo que hacen una comedia de este estilo porque es una mezcla muy loca lo que vamos a hacer. Mucho humor, muy divertida. Tenemos una disputa con Georgina y con Sandra, que es Betiana. ¿Lo quieren? No, no nos queremos nosotros. No, no. Compartimos una persona en común, que es el señor Ricardo, que sería acá el actor, Daniel Araos, pero la verdad estamos muy contentos. Creo que la gente se va a divertir mucho y aparte va a haber un mega espectáculo porque la gente piensa que vamos a hacer una comedia de un living o de una casa, ¿viste? La típica. No, se viene con escenarios que gira, que vuela pantalla, que es una locura. ¿Vos sos Ricardo? Ricardo Fuentes. ¿Y qué hace Ricardo? Ricardo porta esta peluca extraordinaria que yo la voy a usar para la vida. Así que me van a ver a Carlos Paz con este quincho precioso. Hermoso, Daniel. Ricardo Fuentes es el productor de esta obra y ya cerca de perder todos sus ahorros, porque hemos hecho todos sus ahorros en esta obra, y es la pareja de Niki y la expareja de Vilma Luxor.